¡Alucía! ¡Quítelo pie! ¡Oh, oh, oh! Solo Guarao, baby ¡Háblame! ¡Súbeme la mano! ¡Súbeme la mano! ¡Dile! Solo Guarao, baby ¡Solo Guarao, baby! ¡Dice! ¡Dice! La gente que me ve por ahí dice que soy agrandado y odioso Yo confío en mi impulso por eso siempre me ven asobrado y pretencioso Yo soy un negro ufano Un negro caro y fino Soy el que se la crea, el que no titubea El que cuando linea, puede sacar cada vez cualquier pelea Pregunta pa' que vea, que cuando yo freestyleaba Podía dejar en ridículo a quien sea Menor es mala mía, pero no estoy pa' tontería A todito les baje la Santa María Ustedes sostendrán la atención mía Quizás algún día La gente que me ve por ahí Dice que soy agratado y odioso Yo confío en mi impulso Por eso siempre me verá sobrado y presencioso Yo soy un negro ufano Un negro caro y fino Dile 2014 Fue la vibranada de esforces Años para espantirse y que el baby dé a conocerse Nuevas metas, nuevos horizontes Para mi crecimiento personal y como cantante Tengo mucha fe en el trabajo que hago Por eso estoy grabando todas las veces que puedo Quiero duplicar mis pagos Hay ustedes y su underground Por eso es que andan más pobre que chao Dejen su estafa, yo soy mundo con huachafa Yo quiero conciertos No toda mi vida tocar en plaza Lo que pasa es de los raperos Al que eso está mal hay que ser anticomercial Por un rap básico y lineal Por mí que se jode el resto del género Yo cuento con un público y para ellos son mis éxitos Y si no ayuda a hacer mi carrera no estorbe Y hasta que no logre lo que quiero no estaré conforme Preguntan que si mi grupo se separó Claro que no Seguimos juntos Gracias a Dios Solo que también tenemos responsabilidades Y se están trabajando los discos individuales Ya han habido ciertas polémicas No tengo feo con que ninguno haya ellos con su nebula Pero quiero hacer música, no quiero amigos No new friends Me batan con los que andan conmigo Un poco de menores por ahí Que me pedían feeds Malas me lanzan puntas en sus tweets Imbéciles sacan videos como unas burlitas Y los únicos que a toques lo invitan son sus panitas Que vaina tan triste De ti no se pueden reír personas que son un chiste Estos raperitos como quieren palomas Ya están lanzando puntas disfrazadas de artiste Títeres tristes tratan de hacer rap Tabesti se te van por el tubo porque hago trap Vayan a contar que es un comentario fuera de lugar No han hecho que dejen de respirar Los gracias a la gente que me apoya Me enseñaron a hacer realidad lo que se sueña A mi equipo del trabajo que en mi confía Viviremos de la música hermanos algún día Bufano es alguien orgulloso Seguro de sí mismo, positivo y presuntoso Quien confía en su pulso si para algo sirve Pero no significa que no sea humilde ¡Sújela! La gente que me ve por ahí Dice que soy agrandado y odioso Yo confío en mi pulso por eso siempre me verá Sobrao y pretencioso Yo soy un negro ufano Un negro caro y fino Soy el que se la crea, el que no titubea El que cuando liriquea puede sacar cara de cualquier pelea Pregunta pa' que vea Que cuando yo freestyleaba Podía dejar el ridículo a quien sea Menores malas mías Pero no estoy pa' tonterías A todos y dobles bajen la Santa María Ustedes son detrás de la atención mía Quizás algún día La gente que me ve por ahí Dice que soy agrandado y odioso Yo confío en mi pulso por eso siempre me verá Sobrao y pretencioso Yo soy un negro ufano Un negro caro y fino Dice Y si no escuchas los guarabes porque no tiene swag No tiene No tiene No tiene Si no escuchas a los barabes porque no tiene swag Y no tiene No tiene Si no escuchas a todos los barabes porque no tiene swag Y no tiene Tiene Si no te voy a decir la de surfe porque no tiene swag Y no tiene No tiene Muy vigente si te lo está vacilando Oh DJ Fox en la casa Oh Solo we're out baby Uh